Bueno, qué tal, buenos días a todos, buenos días Beto, buenos días gente. Los reunimos hoy para informarle a los vecinos de Carmen de Areco que en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad, como todos los años, vamos a hacer el almuerzo, que en este caso va a ser en favor de la cooperadora del hospital y también la cantina va a estar para el club Sporman. Así que bueno, invitarlos, este año se va a hacer en el club carmeño. El valor ahora, Olga les va a contar un poquitito sobre el valor y sobre dónde pueden, cuáles son los puntos de venta para pasar a retirar y también el municipio, como todos los años, compra un porcentaje de las tarjetas para darle a todos los empleados municipales que puedan asistir, digamos, a disfrutar de esta fiesta en el marco del cumpleaños. Que recordemos que este año se hace el primero de octubre debido al cambio de las fechas que vamos a festejar sábado y domingo, así que el primero de octubre va a ser el almuerzo. Hola. Bueno, ya vendría a ser, creo, la cuarta fiesta que se hace, cuarto almuerzo que se hace cargo la Asociación Cooperadora del Hospital de la Organización y del Beneficio de lo Recaudado. Agradecer al municipio que hayan confiado una vez más en nosotros y bueno, contarles que el valor de la tarjeta es de 200 pesos, o sea, tratamos siempre de mantener un precio popular para que puedan asistir la mayoría. Y este, bueno, consiste el menú en chorizo de entrada, ensaladas, el pollo y el postre. También va a estar la torta de cumpleaños. Este, bueno, las tarjetas dónde van a estar en venta, ¿no? A partir de hoy, todos los miembros de la cooperadora tenemos tarjetas, pero para tener un lugar específico va a estar en la pinturería de Raul Ayo, que es miembro de la cooperadora, y en el negocio húngaros, que es de Guillermo González, también miembro de la cooperadora. Así que les pedimos que también nos ayuden a vender el personal del hospital, o sea que también pueden pedirle a ellos la tarjeta. ¿Qué más decirles? Vajillas y eso que lleva, ¿no? ¿Y bebidas? La bebida es importante, Tito. La cantina va a estar a cargo del Club Sporman. O sea que eso deben comprar la parte o llevar la bebida. Bueno, eso sería lo más importante. No sé si quieren alguna otra pregunta. ¿La cantidad de tarjetas que se entrarán a la venta, teniendo en cuenta la capacidad del gimnasio? Sí, es importante la capacidad. Nosotros por el momento sacamos 600 tarjetas con la posibilidad de hacer más. Más o menos es el promedio de otros años. Así que, bueno, aspiramos a un piso, ¿no es cierto?, de 600 tarjetas. Si es más, bienvenido. También decirles que todo lo recaudado va para el sector que estamos trabajando en este momento y que ya algunos de ustedes lo han ido a ver y se ha presentado en Canal 4, que es el sector de maternidad, que era un sector que había que hacerle mucho. Es mucho la plata que está llevando. Y, bueno, estamos haciendo las últimas dos habitaciones que faltan. Así que, bueno, contamos con ese dinero. Olga, en el día de ayer veíamos a toda la cooperadora también del hospital trabajando en la parte del estacionamiento, que fue la posibilidad que les dio el municipio para también poder recaudar desde allí. Fue muy buena la recaudación. Sí, muy buena la recaudación. La verdad que estamos tan contentos porque era algo que no lo teníamos previsto. O sea, nosotros contamos siempre seguro con lo del almuerzo, que ya nos habían dicho de que nos cedían a nosotros este beneficio. Y, bueno, el haber contado con lo recaudado ayer, en el día de ayer, les estaba contando a la gente del Aeroclub, porque nos hablamos hoy tempranito, porque, bueno, el presidente del Aeroclub llamó para agradecernos y felicitarnos la organización que teníamos en el sector de estacionamiento. Y nosotros les contábamos que fueron 757 autos los que hicieron el bono, que nos dieron para el bono contribución, más 86 motos. La recaudación fue un total de 39.610 pesos, casi 40.000 pesos. La verdad que para nosotros una alegría enorme. También me contaban la gente del Aeroclub que a ellos les fue muy bien en la cantina. Y, bueno, agradecer al municipio y agradecer a la gente del Aeroclub que tuvo la gentileza también de darnos la parte del estacionamiento. Bueno, para cerrar, por supuesto que invitamos a todos los vecinos para que, como dijo Olga, nos puedan acompañar en este almuerzo que tiene un precio popular. Uno de los motivos es porque el municipio hace un gran aporte también para que justamente sea una entrada accesible y que la gente pueda ir a festejar nuestro cumpleaños. Y, bueno, felicitar también por el evento de ayer a la gente del Aeroclub, a Olga. Y también pedirles a la gente que nos acompañe porque realmente, Marcelo siempre lo destaca, la comisión del hospital y también la comisión de Sporman. Son una entre tantas comisiones que trabajan muy bien y que se ponen quizás con perfil bajo. Olga tiene un perfil bajo, pero la verdad que trabajan muchísimo para mejorar las instalaciones del hospital, que es el único efector de salud público de internación acá en nuestra ciudad. Así que tenemos que, todos los ciudadanos, aportar para ese lugar porque todos vamos a, en caso de que tengamos algún problema, vamos a ir al hospital. Así que por eso les pedimos el acompañamiento en principio en el almuerzo. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias.